Los cuerpos calcinados de al menos tres personas, fueron hallados dentro de un vehículo incendiado en la colonia Miguel Alemán, en las inmediaciones de la ex zona de tolerancia de Acapulco. Autoridades de Seguridad Pública informaron que una llamada al número de emergencia 911, dio parte del siniestro por lo que a la zona acudió a personal de bomberos del municipio quienes sofocaron las llamas del automotor donde se observaron los restos humanos. Al sitio, también acudieron peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias, mientras que policías federales y estatales acordonaron la zona. Te puede interesar, ladrón asalta camión y su mamá lo baja a chanclazos al inspeccionar el auto encendiado, se observaron tres cráneos por lo que las autoridades estimaron que serían igual número de víctimas, pero debido al estado en que fueron localizados no se pudo precisar, el vehículo, y los restos humanos fueron remolcados en una grúa al servicio médico forense para la práctica de las diligencias correspondientes.